No se puede hacer es trabajar. No, no se puede hacer el marido. Aquí vamos, aquí vamos. Ya, me voy, aquí voy. cameo y aquí voy. Ya, para eso? Ya, para eso? Pa eso, mano? mano, no me rentes. Pa eso? Pa eso? Pa eso? Allá, allá Dale atrás un chale. 3, 3, 3, 3, ayúdame aquí.